El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, inauguró el V Foro Internacional de Discapacidad en la Educación Superior denominado Hacia una Sociedad Sostenible y Resiliente para Todos. Al dirigir un mensaje a los asistentes, señaló que en esta casa de estudios se trabaja por el reconocimiento de normas y políticas en pro de las personas con discapacidad, pero lo más importante, enfatizó, es que se hace con una visión del ser humano donde lo ético es central y donde toda persona reconozca a las otras como integrantes de la misma comunidad. Tenemos un trabajo importante que hacer ahí. La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha hecho diversos esfuerzos durante los últimos años para ir atendiendo esta situación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a la educación bajo tres enfoques, no discriminación, igualdad de oportunidades y educación inclusiva en todos los niveles. De acuerdo con ella y con la legislación mexicana, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas trabajamos por el reconocimiento de normas y políticas en pro de las personas con discapacidad. En este foro participaron ponentes de diferentes partes de la República Mexicana y del extranjero, en donde se llevaron a cabo conferencias, paneles y talleres con la presencia de estudiantes y académicos y que tuvo como sede diferentes planteles de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En ese sentido, el rector Suárez Fernández destacó que en la UAT se trabaja para difundir la cultura de la equidad y la inclusión entre todos los universitarios y la sociedad. Lo más importante, trabajamos con una visión del ser humano donde lo ético es central, donde toda persona reconozca a las otras como integrantes de la misma comunidad. Yo le he dicho en el plan de desarrollo que presentamos y que próximamente ya oficializaremos del tema de equidad, todos somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades. Este tipo de eventos que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas permiten abordar las diversas problemáticas que las personas con alguna limitación enfrentan a nivel superior.